Y una hondureña, nos alegra, una hondureña participa en la grabación de un himno de la región centroamericana. Habrá un nuevo himno, ya no será la granadera entonces. Se está elaborando, se está ya en la grabación de este nuevo himno de la región. Y hay una hondureña en ello. Así es, se trata de Shirley Paz. A través de un comunicado y de Arte Producciones han manifestado que se está en este momento realizando el gran proyecto audiovisual para Centroamérica. Somos la fuerza de nuestra región, que será producido y dirigido por Andrea Arias, directora general de y de Arte Producciones, esto en la ciudad de Guatemala. Esta es una producción que tiene como objetivo impactar positivamente en la región por medio de una canción que posee un mensaje de unión y acción de cambio a nuestros países. Y estarán en la participación siete artistas de los países que conforman la región. Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y Shirley Paz, Shirley Paz se ha sumado a este gran proyecto en representación de Honduras. Sabemos que será un éxito y conocemos del talento de esta catracha cinco estrellas. Una gran bola de Shirley. Sí, no, y la capacidad intelectual musical que ella tiene. Pero también este...